Hola, ¿qué tal? Soy Yamil Certuche, gestor de inversiones y trader inversionista en el mercado de divisas. Me dedico profesionalmente a invertir en los mercados financieros, tanto capital propio como el de terceros. El último par de años me he dedicado a viajar junto con mi prometida por distintas partes del mundo y eso me ha permitido conocer increíbles culturas, países y personas. Y al mismo tiempo he compartido mi experiencia y aprendizaje para que más personas logren desarrollar estabilidad, generen un ingreso extra y gocen de más libertad. Desde 2018 comencé a operar con algoritmos de inversión, mejor conocidos como robots de trading y tras más de dos años de estarme preparando con mi mentor, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado usando estas herramientas, me he certificado como experto, lo cual me permite compartir contigo todo lo que he aprendido, todos mis programas y los métodos correctos para usar los robots de forma sostenible. Es fundamental para mí no solo compartir contigo estos robots que tengo, sino también todos los secretos que he aprendido a lo largo de este par de años para que tú puedas ser exitoso invirtiendo en el mercado con estos algoritmos. En este curso de ZB aprenderás a instalar, optimizar y ejecutar el robot Kraken, un sistema muy exitoso en trading que te permitirá tener ganancias de forma constante. Te enseñaré todos mis trucos para obtener el máximo beneficio posible según tu capital de inversión y todo el contexto detrás de este robusto sistema. Primero veremos la estrategia que sigue el robot para buscar oportunidades de inversión en el mercado. Después crearemos una cuenta simulador para que sin poner en riesgo tu dinero veas cómo funciona el robot y las ganancias que obtiene. Y después vamos a monitorear en tiempo real el progreso del robot. Te mostraré casos donde hay que aprenderlo a pagarlo y cómo los eventos económicos y políticos pueden afectar el comportamiento de inversión de este sistema. Posteriormente crearemos un plan personalizado de inversión para que empieces ganando desde un dólar diario. Después lo vamos a escalar a que ganes 10 dólares, 100 dólares y hasta 1000 dólares semanales. En resumen, obtendrás un programa comprobado de éxito, el conocimiento para usarlo, un plan de inversión personalizado, herramientas e indicadores extra. Todo esto te dará un sistema que funciona 24-7 y tú solo deberás monitorearlo invirtiendo unos cuantos minutos al día. Una vez terminado el curso, te daré acceso a un módulo extra donde te enseñaré cómo analizar los datos estadísticos de tu robot para que lo puedas mejorar y ajustar a tus expectativas personales de inversión. Para tomar este curso, no necesitas conocimiento previo sobre el robot de trading o programación, pero sí necesitas saber cómo operar en el mercado de divisas y un poco de computación básica. Este curso va dirigido a cualquier persona que ya opera en el mercado de divisas y quiere invertir menos tiempo tras las gráficas, automatizando su propia estrategia de trading o una estrategia de alguien más. Y para todas las personas que buscan tener un ingreso extra y cuentan con casi nada de tiempo para poder desarrollar un negocio, estudiar en una academia de inversiones desde cero o tener otro empleo. ¡Gracias!